Música Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy vamos a hacer una libretita con estos papeles sueltos de Fancy Pants La colección se llama Miology, no sé por qué Ah, mi, vale, de mi, de yo Vale, los textos luego os leeré alguno porque están muy chulos Y os enseño un poquito los papeles, tengo solamente 5 hojitas Y son... Estos son los diseños A ver Ah, se me ha caído, no pasa nada Estos... Porque esta, por ejemplo, es negra lisa y me da igual Y las demás sí que son a doble cara Entonces lo que he hecho es comprarme dos de esta y dos de este Y así tengo para hacer un poquito más Podríamos hacer un pequeñito, pero hoy estoy libretística Así que vamos a utilizar cartulina fucsia Esta de 270 gramos de Lider Papel Cartulina de 270 gramos de Clairefontaine Que son tapas de encuadernar, como siempre uso, de 270 gramos Y también tengo por aquí de Tim Holtz que me queda una de estas anillas Podéis utilizar anillas normales Ya veremos cómo lo vamos a utilizar Y nada, vamos a cortar... También tengo por aquí cartón de gris de 2... De 2... De 2 gramos... De 2 milímetros ¿Vale? Y de momento... Ah, vale Y los papeles Esto, voy a enseñaros un poquito más de cerca Es un papel de 150 gramos O sea, que es gordito Bueno, aquí un poquito más cacharrá Que tiene como un diseño Creo que ponía de... Encaje de novia o algo así Esto lo he comprado en Amazon Estaba súper bien de precio No sé cómo estará ahora Yo os pongo los enlaces Igual se puede hacer perfectamente con papel liso Y lo que sí que voy a hacer es Le voy a hacer las líneas Me gusta tener pautas en las libretas Entonces, lo primero que voy a hacer es esto Y nada, la voy a hacer en la línea en fucsia Aunque sea color, me da igual Así queda mucho más gracioso También podíamos, por ejemplo Que es otra opción, ahora mismo lo hago también Es hacerla en negro La línea, como siempre Y luego darle los cantos en color fucsia Así que, bueno, vamos a empezar ya A cortar los cartones Y eso va a ser muy rapidito Ya tengo hechas unas cuantas de las hojas Supongo que me sirve para más de un proyecto O no, no lo sé Aquí tengo como 100 hojas Abulta mucho porque el papel es gordito Y he hecho al final la rayita Que supongo que lo veréis en color Bueno, pues era un color determinado Acá ha quedado color gris Y creo que queda muy bien Porque he hecho la prueba con el color fucsia Y no me ha gustado Demasiado cantoso Entonces, os he dejado estas poquitas Por si alguien nunca ha hecho esto Que supongo que sí Pero yo tengo una de estas troqueladoras de mano Sí, porque sirve igual Yo es que soy zurda También lo sabéis Entonces, tienen esta barrita aquí Que te hace el tope de la medida Entonces, lo pones aquí en A5 Que es el tamaño de papel Y no metiendo muchas hojas El enlace que os voy a dejar en Amazon Es uno que tengo yo esperando que baje Que son para 30 hojas Si hacéis muchas libertas Os va a interesar, vale Como unos 8 euros Pero bueno Si no con cualquiera de papel Estas de folder O sea, una papelería O una franquicia de estas Económicas Pues caben a lo mejor 10 folios, más o menos Metemos hasta el tope Que toque aquí abajo Y hacia adentro Y es que la mía Ya está un poquito rota Y tiene ya los agujeritos Y te quedan todas las páginas iguales ¿Vale? Entonces, supongo que todo el mundo Yo que soy administrativa Pero supongo que todo el mundo Tiene una cosa de estas en casa Y si no podéis utilizar La Cropa Dail Que se la tendrá todavía más gente Y es marcar donde queréis ir Los agujeros En función de vuestras Vuestras anillas Que suelen ser estándar A distancia Sobre todo las que son de 2 Si son de 4 Ya tienen otra medida distinta Ya necesitamos otro tipo de aparatos Pero con estas de 2 Siempre son estándar Y entonces De una sola tirada Haces 10 hojas Y en un ratito Lo tienes todo hecho Así que ahora sí que vamos a cortar Nuestra estructura Esto lo voy a apartar Voy a usar la estructura en cartón Para ver Que forma va a tener Nuestra libreta Para definir el tamaño De nuestro proyecto Tenemos que tener en cuenta Las anillas Que tienen Un ancho aproximado Lo que es la anilla en sí Son 2 Bueno 3 3 centímetros Si le doy 4 Me va a dar alguna suficiente Pero si yo le pongo Por ejemplo Sobres Eso a lo mejor necesito Un poquito más de lomo Así que yo le voy a dar Para curarme en salud Que siempre podemos cortar Mientras estamos trabajando Le voy a dar 5 centímetros Será bastante más Que eso Hemos dicho que tiene 3 Será 5 centímetros De ancho Al lomo Que es donde vamos a poner Esta parte Y como no lo quiero Que sea demasiado voluminoso Le voy a dar 4 centímetros Al cartón Y luego le voy a hacer Un par de pestañitas A cada lado De medio centímetro Y después cortaremos Lo que son Las tapas Que tendrán Un ancho Aproximado De unos Yo creo que le voy a dar 17 Más la largura De los otros 17 centímetros El papel tiene 14 85 14 Por ahí Que es la mitad de un folio La mitad de una 4 Entonces Le voy a dar 17 centímetros A la tapa Y a la contratapa Y a la parte de detrás Y además Le vamos a hacer Una vuelta Para que sea Una cosa O sea Un diario envuelto Una libreta Con mucho cartón Mucho cartón Entonces eran 4 centímetros Hemos dicho 4 centímetros Para el lomo Medio y medio Por cada lado Que tendrá también Una holgura Todo ello Tendrá holgura Luego 17 centímetros Y el alto Aproximado Va a ser Le voy a dar Un centímetro y medio Por arriba Y por abajo Así que tendremos Si esto tenía 21 Un 24 centímetros No Un centímetro Y por abajo Un centímetro Un centímetro Especial Un centímetro Y Y Gracias por ver el video. Así más o menos es como vamos a hacer la encuadernación de nuestra libreta. Tenemos una pieza de 17 x 24 para la portada y para la trasera. Luego tenemos tiras de medio centímetro para darle movilidad a toda la estructura. Dos entre la delantera y el lomo y la trasera, dos en cada lado y dos en la solapa que irá por dentro. ¿Vale? Aquí podemos poner cosillas por ambos lados, ya veremos. Y las anillas irían en este lado. Aquí nuestras hojas. ¿Vale? Entonces para forrarlo voy a utilizar de base la cartulina negra. Como no me llega con una sola tira, haré un añadido donde me quede bien para que no me coincida con los pliegues más pequeños. Me quedará probablemente... La voy a poner aquí en medio, así que utilizaré dos cartulinas para el exterior. Porque esto tiene más de 55 centímetros y en las cartulinas tienen 42. ¿Vale? Y luego para darle más fuerza a los lomos, voy a utilizar una hojita de papel tibet o tibet. Es un papel que es plástico. De hecho en la página del producto, lo podéis mirar en el enlace que yo exponga o en otras páginas que podéis encontrar. Pone que se pueden hacer técnicas mis-media, fundiéndolo con la pistola de calor y tal. Yo siempre la utilizo como refuerzo porque no rompe, como veis. Entonces cortaré más o menos por la mitad, dándole un poquito más a esta parte para poder forrar toda esta zona. Y voy a usar para pegar... Sigo probando cosas. Para el interior voy a utilizar... O sea, para pegar las cartulinas al cartón, voy a utilizar abundante cola de decupas. Mis cartulinas son de 270 gramos. Eso, se flexibiliza pero no se abomba ni se rasga ni nada. Eso, se veas. Gracias por ver el video. 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 Y colocar las anillas con encuadernadores centradas en este lomo, que es el de la libreta. ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Y voy a hacer aquí. Un adorno con este troquel y cartulina negra y cartulina rosa y alguna cosilla más. Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí el tutorial de una libreta fashion total con papeles de la colección Miology de Fancy Pants. He hecho dos banderines con papeles de la colección de la que tenía yo, pues creo que eran tres hojas distintas a doble cara, con lo cual tendría seis diseños, pero uno de ellos era un fondo negro, con lo cual, bueno, un gris muy oscuro, con lo cual no lo he utilizado. Entonces me ha apoyado para hacer el proyecto, aparte de ver los papeles que tienen tonos sobre todo fucsia, rojo, azulito, crema, algo de blanco, veis aquí, naranja. O sea, es muy colorida, pero con el fucsia como continuidad, ¿no? Como hilo conductor. Hilo conductor. Pero pues se pelea bastante, ¿vale? No es una cartulina, yo la uso y me la voy a seguir usando, pero os lo comento para que sepáis que ciertos puntillos pues han quedado un poquito flojillos. Sí que es cierto que yo uso papel tibet para reforzar los lomos, con lo cual no se va a caer una tapa con el paso del tiempo, pero sí que es cierto, lo que os comento, que es una cartulina que no pliega bien. Si alguien está súper, hiper contenta o contento con su cartulina, que lo deje en comentarios que nos servirá a todos y a todas. Vale, la decoración, como os decía, ha hecho dos banderines con las dos cartulinas y una frase. Esta colección, por lo que he visto en los tres papeles que tenía, sobre todo la hoja de tiras de cenefas, no sé cómo se llama, está enfocada, miology, es como la ciencia de yo mismo o yo misma. Yo misma porque lo que sale son mujeres, pero bueno, cada uno aquí se pone lo que le da la gana y viste como quiere y vive como quiere. Pero lo que quería deciros es que las frases están enfocadas a empoderar a la mujer. Me gustó mucho, me ha encantado el color y dije, una librecita. Vale, mucho rollo. Bueno, en el lomo, que he utilizado para sujetar las anillas, porque esta lindita va con anillas, encuadernadores. En vez de hacerlos de fuera hacia adentro, lo he hecho al revés. De dentro, afuera, porque me parecía que era nada más mono y que lo podía reforzar por fuera. Al pegar la tira se notaba un poquito uno de los encuadernadores, este no se nota nada, y le he puesto aquí un corazoncito con dos piezas. Por la parte trasera tenemos un bolsillo. Al final no he redondeado las esquinas, me gusta más así todo encuadradito, pero se podía poner. Y son tarjetitas dobles que nos pueden servir, tanto como para llevar alguna hojita más y que no se nos pierda, como para pegar un par de fotos y darle ese troquecillo escrapero a una libreta. Y nada, los bolsillos son tanto en U como con holgura. Entonces lo que es la estructura, que abriría así, no está pensada para envolver la tapa, ¿vale? Porque de hecho, veis que no va. Simplemente era para darle un poquito más de capacidad. Si quisierais hacer un divario envuelto, como tal, habría que darle a estos dos cartoncillos que hemos puesto aquí en el lomo para darle movilidad, uno más ancho para darle la altura, igual que hemos hecho con el que sujeta las anillas. Si no da la misma altura, pues a lo mejor de medio centímetro menos o un centímetro menos, para que pudiera envolver toda la estructura. Y esto es súper sencillo. Bueno, yo tenía aquí un papel súper bonito que lo he comprado en Amazon, que tiene el diseño de encaje, os lo he enseñado de cerca en el vídeo. Le he pasado por la impresora para tener mi guía, porque si no yo no sé escribir recto. Pues le he hecho las líneas, imprimí las 100 hojitas, que tenía que ser tamaño a 5, ya venían cortadas, abreviado un montón. Y como tapas de lo que es la libreta he utilizado una lámina de polipropileno, de este también de encuadernar, ¿vale? Entonces, no se lleva bien con el nubo, no queda pegado como a mí me gusta pegar las cosas. Y tal cual le he plantado con la cropa dail, por eso me habéis visto usar en el vídeo las dos, creo que lo veréis al final. Si no, hice estas dos primero y luego dije, pues aquí no llego, entonces saqué la Big Bite e hice el agujerito. Lo hago con la cropa dail porque con punzón se agrieta, no se traspasa, no, bueno, se agrieta con un martirazo ahí impresionante, pero con la cropa dail súper suave, con el punzón se rompe, no es que se, o sea, sí, se rompe el plástico y no queda bien. Entonces, le he puesto los tres encuadernadores que estoy utilizando para más zonas del proyecto, que lo he usado varias veces ya, me quedan poquitos de este pack que fue de Bazar, súper bonitos, en tonos rosas, tiene dos tonos de rosa y le da un puntito de sujeción, queda mono, porque esta pieza la preparé para la portada junto con esta. Es una misma pieza grande, no entro que, los dejaré en el enlace en la cajita de descripción, lo he usado ya en una tarjeta en el canal. Y después despegarme la paliza, porque es una paliza de ponerle la cajita de pegamento, que es como yo pego las piezas troqueladas entre sí, para tener hasta cuatro, el troquelado cuatro solamente, no me gustaba el efecto en la portada, así que digo, pues nada, no lo voy a desaprovechar, porque me ha costado un montón, queda súper bonita, porque me gusta mucho la pieza, y digo, pues se me ocurrió ponerla aquí para decorar un poquito el polipropileno. Esto va muy bien para que las hojas no se metan hacia adentro, no sé por qué, pero funciona. Vale, entonces lo que tenemos aquí es, bolsillo, este es un bolsillo más grande, con holgura, con cierta holgura, con una tarjetita en la que he pegado una frase que pone, es su belleza, su de ella, pone aquí her, su belleza, la que captura tu atención, es su personalidad, la que captura tu corazón, o sea, súper mono. Vale, y aquí podemos poner un par de fotillos o tres, lo que queramos, o guardar más papelitos, luego aquí, pues nada, tenemos tres tarjetitas, cuatro, no, tres, vale, entonces una la he decorado con cartulina rosa, otra con papel decorado de topitos, aquí podríamos poner también la foto, y aquí un bolsillo en vertical, pues aquí he puesto, por ejemplo, un calendario, que podríamos utilizar, esto sería una muy buena estructura para agenda, aunque yo, es que no soy de agendas, me encanta, y sabéis que tenéis en el canal también una agenda de gorgeous personalizables, tenéis que poner las fechas, que no se caduca nunca, vais imprimiendo y vais usando, entonces sería una opción muy buena, porque las anillas van genial, y si montamos desde cero, la tenemos a nuestro gusto. Vale, y aquí esto tapa aquí, luego, en esta parte central, tras las hojas, que bueno, hemos sujetado, como os decía, con encuadernadores, ¿lo podréis ver por el medio? No, bueno, pues yo os lo cuento así, se ve los encuadernadores, lo que os comentaba, que van de dentro hacia afuera, y aquí tenemos un bolsillo grande, en el que cabe otra tarjeta doble, donde podríamos poner muchas más cosas, aquí, pues de unas de las páginas, se recorta una tirilla, y aquí, pues nada, tenemos aquí, pues también dos tarjetillas más, una en liso, y aquí otra con la cartulina en rosa, rosa fucsia, súper mono, he ido combinando los colores, pues ya tenía poco diseño, pero a mí me gusta, creo que es una manera fácil de poder unificar cada zona, y en la última parte interior, tenemos otra tarjeta doble, con un bolsillo con holgura, aquí he puesto otra frase que dice, en el centro de tu ser, tú sabes la respuesta, o tú tienes la respuesta, sabes quién eres, y sabes lo que quieres, y aquí, pues otro corazón, el corazón de fuera lo he hecho con, al cortar este, he puesto el papel en doble, y lo he dibujado y lo he recortado, con esa misma pieza, aquí está, lo que me ha sobrado de aquí, lo he utilizado para hacer el otro corazón, la ley del mismo esfuerzo, y veis aquí, bueno aquí una sujeción, para otra fotito, o un papelito, lo que queramos, entonces veis aquí que hay una tira, en, pues, combinando con todo el proyecto, por supuesto, pues aquí con la, cuando estaba todo súper húmedo, yo con la plegadera, plegadera, y me cargué, tengo aquí un agujerillo súper mono, que tuve que tapar, por supuesto, os lo cuento, porque no sé si lo voy a sacar en el vídeo, pero os lo cuento, y en la parte de detrás, tenemos otro, otro tarjetita doble, esta no está decorada, hemos puesto abajo, ella convirtió, sus no puedo, en puedo, y sus sueños, en planes, o sea, que hay que, atreverse a hacer las cosas, y aquí tengo también, abrochando otro trocito, que aquí me ha quedado, el resto que no he utilizado, ya lo usaré, porque ya os digo, que queda súper mono, algo se me ocurrirá, y ha hecho, pues lo he pegado, sobre una cartulina negra, para darle un poquito más de fuerza, y lo he pegado en un, y ya tenemos otro espacio para guardar, podemos guardar una regla, por ejemplo, si fuera el caso, vale, eso ya es a gusto vuestro, solamente le he dado una idea, con las medidas, yo creo que queda muy chulo, me he peleado bastante, con el pegamento, el de decoupage, seca demasiado rápido, para mi gusto, me voy a tener que animar, a comprarme cola de encuadernar, para darle la flexibilidad, que necesitan, las cartulinas, para coger una buena forma, y no agrietarse, seguimos ahí la lucha, cualquier truco que me queráis dar, yo lo cojo encantada, y bueno, no os lo he comentado, pero para separar, y para darle un poquito de movilidad, a lo que es la carpeta, o libreta, he cortado tiras de dos, o sea, dos tiras de medio centímetro, entre cartón y cartón, vale, y así, nos tenemos la movilidad, que necesitamos, y queda así, bueno, me habéis visto abrirlo y cerrarlo, y la que no lo habéis visto, todo el tiempo, y de momento, muy bien, ideal para un regalo, para usar una misma, para notas de la universidad, para notas de la compra, para llevar las cuentas, para escribir nuestros pensamientos, para hacer scrap, por gusto, muchas gracias, por ver el vídeo, y hasta muy, muy pronto, adiós, y. Gracias por ver el video.